Muy buenas, muy grata sorpresa nos llevamos ayer al leer que Lana Del Rey había escrito en Twitter que hay un nuevo single de Honeymoon, el tercer single será la sensual canción Freak y su videoclip ya está rodado, cuenta con el padre John Misty y las chicas que aparecen en Music to Watch Boys 2 que fue el segundo single oficial del álbum y la verdad que fue una grata sorpresa porque llevábamos mucho tiempo rumoreando que había terminado la promoción de Honeymoon que no iba a hacer más singles del disco, no iba a haber más videoclips, después empezó a rumorear que sí estaba haciendo una reedición del disco en fin, un sinfín de rumores que finalmente han desembocado en que la promoción de Honeymoon sigue adelante en esta ocasión con un tercer single que es Freak y veremos si después de ese tercer single y ese vídeo de Freak tendremos un cuarto single o un quinto, la verdad que yo creo que no tiene que dejar pasar la oportunidad de lanzar como single la canción Salvatore y hacer un pedazo de videoclip o incluso coger varias canciones como ya hizo con el corto trópico y coger a lo mejor tres canciones que sean Salvatore y Black's Day que son mis dos favoritas y después pues bueno, estar muy a la par Religion o Honeymoon me gusta también pero o Art Deco que a muchos de vosotros seguro que os encanta algo así debería hacer para cerrar esta nueva era de Honeymoon que para mí sin duda ha sido un gran disco es el disco que más me gusta de Granada del Rey a día de hoy bueno, siguen en debate con el primero, ¿no? porque el primero también era fabuloso Ultra Bayonense es un horror entonces no sé si me gusta más Born to Die o este nuevo Honeymoon ¿Cuál es vuestro disco favorito de Granada del Rey a día de hoy? ya que ha pasado el tiempo y el hype ha bajado y demás ¿Cuál es vuestro disco favorito? ¿Cuál os gustaría que fuese el cuarto single? ¿Os encantaría que cerrase la era con un trópico como he dicho yo? si es así, comentadmelo debajo, fangirlear en la caja de descripción, os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca de Granada del Rey y nuestras redes sociales para que seáis totalmente conectados a la optimísima hora de todo lo que sucede en el mundo pop donde sino cretinas nos vemos en el próximo vídeo, adiós